Sila, ¿qué hiciste? Quédate hasta el final del video porque voy a estar regalándoles uno a ustedes. A partir de ahora las mujeres no vamos a poder tener expectativas bajas sobre los empaques de maquillaje. No es uno, sino dos pisos de maquillaje precioso que obviamente vamos a estar probando ahorita. Voy a leerles un cuento. Había una vez una paleta preciosa. Vean estos colores, por favor, ¿qué es esto? Vamos a usar Full of Sheer de transición. Ahora sí estoy lista. Vamos con Belly Patch. Estoy shock con el rosita porque yo abajo no traía alguna base clarita. Y si pueden ver, es un tono bastante pastel. Y para que un tono pastel pigmente bien es porque es bueno. Entonces, miren qué bonito quedó. Me encantó. Vamos con este tono brillosito que es el Lovable Grump. Café para delinear. Delineadores también tienen peluchito. Y vean esto. O sea, no se van. Literal, estoy haciendo súper fuerte. Bueno, y ya. Pero no se corren. Y el blanco en específico siento que puede funcionar bastante bien. Los blushes. Imagínate tú llegando a la escuela, al trabajo, muy coquete. Sacas tu blush y pim, 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 pim. Ay no, yo me sentiría voladísima. No olviden la nariz. La nariz se ve súper lindo y te la hace como que más chiquita. O sea, vean. Automáticamente te da como nariz de botoncito. Usa el rosa, pero los otros dos tonos también están bellos. Hasta tengo ganas de ponerme un poquito de naranja. Oigan, el naranja, qué bonito se ve en combinación con el rosita. No sé si logran ver, pero da un efecto como muy lindo. Me encantó. Pero no menos importante, los labiales vienen en esta bolsita súper linda. Y son estos tres de por acá. Voy a estar usando el que es un poquito más rosita. La verdad es que el otro sí es más naranjoso. Y este es un gloss. Así es como se ve con el gloss. La verdad es que el gloss es súper lindo. Me gustaría probarlo solito. Y la verdad sí quedó muy naranja como para este look. Pero sigue siendo lindo. Voy a mandarle a este kit a la primer personita que comentó la palabra secreta durante el video. Y también voy a estar dando uno por Instagram. Así que vayan a seguirme por allá. Y los veo en el siguiente video.